My friends, hoy en Motor Show TV les voy a presentar una colección de clásicos que se perdió. Estoy aquí entre perros guardianes que me están velando, pero los van a ver en la sección Tesoros en el Junker. Saludos, my friends, y bienvenidos a un episodio más de Motor Show TV. Hoy les tengo tremendo episodio, especialmente por un reportaje que preparé para la sección de Tesoros en el Junker. Aquí les voy a presentar una colección de automóviles preciosos que desafortunadamente se echó a perder. Cuando vean este reportaje, ustedes van o a llorar o a maravillarse. Y es por lo que les digo, estos vehículos llegaron allí, autos preciosos, llegaron allí caminando por sí solos. Pasó el tiempo y se han arruinado. Pero primero, antes que eso, vamos a ver mi prueba de manejo de la nueva Nissan Rogue del 2021. Vamos a verla. Para el 2021, Nissan estrena el nuevo modelo de tercera generación de la Rogue. Y esto no se trata del simple rediseño de un modelo cualquiera. No, my friends. Se trata del rediseño y cambio generacional de uno de los máximos campeones de venta de Nissan a nivel mundial. Esta nueva versión estrena un diseño mucho más impactante que el de cualquiera de las dos generaciones anteriores e incluso que los de muchos otros modelos de su segmento. Lo primero que llama la atención es el diseño frontal con una parrilla grande, dominante, a la que se le integran unos focos que se extienden hasta los lados de la carrocería, ya encima de los guardalodos. Son cuatro los modelos que componen la línea Rogue de tercera generación S, SV, SL y el nuevo modelo super lujoso de la línea, la Platinum, que es la que estoy probando. Pero lo importante es que los cuatro modelos tienen como equipo estándar el sistema tecnológico de seguridad Nissan Safety Shield. Eso incluye frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas e incluso si el auto al frente frenara de cantazo, auditivamente me lo va a avisar y si yo no reacciono, la Rogue se va a detener por completo. Igualmente tiene detección de tráfico cruzado trasero, lo que significa que si un peatón, un niño, un ciclista, una mascota o otro automóvil se cruza por la parte trasera en el momento que uno está dando reversa, te va a avisar y si no, te detiene. Tiene además un sistema de detección y alerta de puntos ciegos y un sistema que en perfecto español le decimos el Lane Keep Assist. Lo que hace es que va midiendo las líneas del carril y cuando detecta que el conductor se está alejando del carril y yéndose hacia el otro, le avisa. Es un sistema semi autónomo porque incluso si el conductor no reacciona a tiempo, el sistema va a mantener a uno dentro del carril y es como si estuviera manejando casi casi solo. Es un sistema semi autónomo. Pero vamos ahora con el motor. El motor es un 4 cilindros de 2.5 litros y 181 caballos de fuerza, lo que equivale a un salto de 11 caballitos adicionales por encima del modelo de la generación anterior. La transmisión es una automática CVT que tiene un detalle muy llamativo. Algo muy interesante en la Nissan Rogue es su palanca de cambio que es electrónica, no es mecánica. O sea, uno mueve los cambios, uno no siente el tradicional clac, clac, clac de cada cambio en la palanca. Es una palanca que simplemente se mueve hacia el frente o hacia atrás. Por ejemplo, si la voy a poner en drive, muevo la palanca hacia atrás y ya está en drive. Si la voy a poner en reversa, hacia el frente y si la voy a poner en parking, simplemente le doy a este botón y ya está en parking y la emergencia está aquí. Bueno, vamos a darle para atrás, para darle drive y seguimos manejando. Y eso mismo hice, manejarla muchísimo y por muchos días. Durante los días que la he tenido, la he manejado muchísimo, my friends. Un día fui hasta Orocovi, Barranquita, Morovi, Comerío, Agua Buena. La manejé muchísimo. Al día siguiente me fui a otro road trip hacia el este de la isla. Se iba a Naguabo, Junco, Río Grande. Le he metido muchas millas y algo que he notado es la comodidad de los asientos. Y es porque Nissan ya lleva en varios de sus modelos utilizando una tecnología de asientos que se llama Zero Gravity. Es una tecnología que permite que el asiento sea muchísimo más cómodo. Y eso definitivamente lo he experimentado en estos viajes tan y tan largos. My friends, se les está acabando el tiempo. No se olviden de la oferta con un 20% de descuento en la cobertura de asistencia en la carretera de Connect Assistance para automóviles del 2001 en adelante. Incluye servicio de grúa 24-7 sin límite de milla, lo que significa que si vives en sabana grande y se te queda el carro en sabana seca, tienes remolque de regreso a tu casa. Si se te quedan las llaves dentro del carro, tienes servicio de cerrajería y si te quedas sin gasolina, te la llevan. También incluye servicio de recarga de batería y de cambio de goma por la respuesta. Toda esta cobertura tiene un precio muy módico de tan solo $55 dólares al año o un plan mensual de $5.99. Pero como ya les dije, hay una oferta corriendo que se les está acabando el tiempo, que es especialmente para ustedes, los seguidores de Motor Show TV. Con solo mencionar el código Motor Show PR, cuando se suscriban por teléfono o por web, automáticamente tienen un 20% de descuento. Y eso les baja la cobertura anual a tan solo $44 dólares. My friends, del primer remolque, ya se pagó la cubierta, ella solita. Bueno, my friends, tanto he recorrido en la Nissan Rogue, que estoy ya a punto de entregarlo en las oficinas centrales de Motor Ambar en Cataño. Y he recorrido en ella, desde que la recogí, 369 millas, casi 3, bueno, ya mismo hago las 370. My friends, esto ha sido de un solo tanque, porque la recibí con el tanque lleno, no he vuelto a echarle gasolina y me ha recorrido 370 millas. O sea, estamos hablando de un vehículo del cual se pueden extraer casi 400 millas de un solo tanque. Y eso, él tiene 3 modos de manejo. Tiene el Standard, tiene el Economy y tiene el Sport. Por supuesto, he estado manejando mayormente con el Sport. O sea, que si hubiera manejado con el Economy, muy fácilmente me hubiera acercado muchísimo más a esas 400 millas por tanque. Ya terminé mi prueba de manejo en la Nissan Rogue. Veo aquí que recorrí un total de 372.5 millas y promedie 28.2 millas por galón. Ha sido buena, muy buen manejo, bendito, ahora está toda sucia. Pero, nos vemos en Nissan Rogue. Estuvo super cool tu compañía. Cada ruta es una melodía. El soundtrack es perfecto. Y cada historia que lo acompaña es un lujo. Infinity. Date el lujo de vivir. Está tremenda esa Nissan Rogue. De verdad que fue un soundtrack que disfruté mucho realizar, especialmente cuando tengo historia larga con este modelo, con la Nissan Rogue. Y es porque allá, para el lejano año del 2007, fui, tuve el privilegio de ir al primer evento de prensa de la Nissan Rogue de primera generación. O sea, cuando nadie conocía lo que era la Nissan Rogue, Nissan la lanzó, preparó este evento de prensa para los periodistas a nivel internacional y fui allá. Fue en Baltimore. Ahora, algo que recuerdo muy interesante de esta prueba de manejo allá en Baltimore es que durante los días que estuvimos allá, Nissan nos llevó a un juego de los Orioles contra los Rangers de Texas. Y adivinen qué. Ese juego, el juego de serie regular entre dos equipos perdedores, se convirtió en un juego histórico. ¿Saben por qué? Porque Texas le dio una paliza de 30 a 3 a los Orioles de Baltimore. Pero, allí estuve. O sea, fui a ver un juego que simplemente, como les dije, era un juego muy regular. Un juego que no era muy determinante y resultó ser historia. Y allí estuve. Bueno, una paliza fue la que recibieron los automóviles que les voy a mostrar ahora. Son los que les dije al principio. Automóviles, preciosos carros de gran lujo que un día llegaron al lugar que les voy a mostrar. Llegaron allí caminando ellos mismos. Pero, el tiempo y los elementos le dieron una horrible paliza. Así que, como les dije al principio, o se van a maravillar con estos automóviles o se les va a romper el corazón. Vamos a verlo. My friends, hoy ando por un monte y los voy a llevar a un sitio que creo que muchos de ustedes van a llorar. Esto es toda una colección de clásicos que se perdió. Lo que van a ver aquí les va a dar mucha, mucha lástima. Y más cuando les diga las condiciones de estos vehículos que llegaron aquí todos caminando. Aquí quedan aproximadamente 14 automóviles, pero en un momento dado había más de ellos. Y algunos de esos que ya no están, terminaron en la planadora. Aquí hay carros interesantes, especialmente de Cadillac. Aquí podemos ver, entre los distintos Cadillacs que hay, podemos ver parte de la evolución de las aletas de los Cadillacs de principios de los 60. Aquí tenemos este modelo que en un momento fue algo precioso. Esto fue un tremendo carrazo. Y se nota que este carro lo amaron porque los asientos están cubiertos, están protegidos. Estuvieron protegidos más bien por una cubierta plástica transparente. Pero este era un carro precioso de muchísimo lujo. Y cuando les menciono que muestra aquí hay una evolución de las aletas de los Cadillacs. Algo bien famoso que tenían los Cadillacs, especialmente durante la década de los 50, eran las aletas. De hecho, muchos de ustedes no lo sabrán, algunos sí. Pero esa gran fiebre, esa gran moda de las aletas en los carros de la década de los 50, quien la comenzó fue precisamente Cadillac en 1949. Entonces, esas aletas fueron creciendo. Las demás automotrices limitaron esas aletas. Y durante los 50 lo que hubo fue una gran competencia de quien hacía las aletas más gigantes. Y repito, me fue el Cadillac de 1959. Era una aleta que casi llegaba al nivel de la capota. De ahí en adelante, ya para el 60, 61, esas aletas empezaron a bajar. Entonces aquí ya las vemos al nivel que fueron reduciéndose. Pero es una lástima. Miren, estos otros vehículos gigantescos, hermosos. Lo que decíamos que era tremendo carrazo. Aquí una Station Wagon, una Sport Wagon que no tan atractiva como los Cadillacs. Pero también era un modelo bastante especial porque es la que tiene los cristales acá arriba en el techo. O sea, este vehículo, esta Station Wagon, tiene una silueta en la que el techo sube levemente. Entonces pues tiene unos cristales para que la familia que iba ahí pues pudiera ir viendo los paisajes durante sus paseos. Aquí tenemos un Transam. Este tiene como que cierto aditamento aftermarket comprado después que se le añadió para darle pues como que una apariencia de que si tuviera el motor trasero. Pues tiene aquí como unos conductos fijos, o sea, no son funcionales como para que parezca un vehículo de motor trasero. Aquí, ahí hay un Hispala. Aquí pues tenemos otro Cadillac. Aquí es lo que les digo, my friends. Miren cómo podemos ver las aletas, cómo van bajando. O sea, aquellas aletas gigantescas en 1959 fueron bajando a principios de los 60 hasta que eventualmente desaparecieron. Esto da tremenda lástima. Este es un Ford Thunderbird de tercera generación. Este es un modelo como de 1961 al 1963. Miren las condiciones que está. O sea, este carro, como les dije, estos vehículos llegaron aquí caminando. Este todavía tiene sus llaves aquí en la ferradura del baúl. Entonces acá, otro Cadillac. También como les digo, o sea, esto fue un carro precioso. Pero miren cómo la naturaleza y el tiempo no perdonan. Y miren las condiciones a las que ha llegado. Es una lástima. Porque como les digo, o sea, esto era los máximos carros de lujo de su época. Y este pues también tiene unos interiores que en su momento dado pues fueron muy, muy lindos. Acá hay otro que da mucha lástima. Es otro Ford Thunderbird de tercera generación. O sea, estamos hablando de 1961 a 1963. Y este ejemplar en específico es un ejemplar bien raro. Y es porque la capota, el techo removible era eléctrico. O sea, tenía un mecanismo, un motor en el que esta tapa se echaba hacia la parte posterior. Y entonces la capota o el techo se guardaba y esto volvía a cerrarse. Eso se perdió. O sea, ninguno de estos automóviles, muy desafortunadamente, creo que tienen salvación. Tal vez alguien que sí pueda tenga unos bolsillos muy, muy profundos para hacer una restauración completa. Pues quién sabe si pueda lograrlo. Pero está muy cuesta arriba. O sea, estos vehículos pues sí están prácticamente perdidos por completo. Hay un detalle bien interesante que he notado aquí en estos dos Ford Thunderbird. Y esta vareta cromada que corre todo el flanco del automóvil. Pero a la misma vez funciona como el mango de la puerta. No se nota, pero miren. Acá tenemos otro carro que es bastante más común. Un carro del cual vemos muchos de ellos en las ferias y en las exhibiciones de autos clásicos. Un Mali-Uchevel. Pero no por eso vamos a ser indiferentes hacia su desgracia. Miren cómo terminó este vehículo. Aquí quedan aproximadamente como 14 automóviles. Pero como ya les dije, había más. O sea, que todos estos espacios vacíos en un momento dado estuvieron ocupados por vehículos que estaban en perfectas condiciones. Que llegaron aquí bajo su propia propulsión. Y desafortunadamente la humedad, el calor y el tiempo los llevaron a estas condiciones. Y eventualmente los que ya no están pues llegaron a la planadora. Aprovecho para decirles que cuando salgan a explorar, a buscar tesoros en el junkie o a buscar unicornios por cuenta propia. Que estén seguros de que a los sitios que vayan a entrar tengan el permiso para ello. Este lugar, conozco al dueño. Simplemente lo llamo y él me da el permiso. Y aquí estamos hoy grabando. Pero siempre respeten la propiedad privada. No importan en las condiciones de los vehículos ni de la estructura. Todos tienen su dueño. Así que estén bien pendientes de eso. Así que mientras tanto, yo seguiré viendo todas estas joyas perdidas. Voy a estar viendo todo su detalle. Viendo los motores. Continúo mi recorrido aquí por mi cuenta. Pantalla de visualización frontal para ojos en la carretera y en lo que es importante. Es la totalmente rediseñada Nissan Rogue. Se los dije o no se los dije que les iba a dar una lástima increíble o se iban a maravillar con estos automóviles. Yo les digo que estando allí, yo creo que como que hasta se me pudo haber salido una lagrimita por estos preciosos carros. O sea, unos Thunderbirds muy raros y varios Cadillacs. Y de verdad que da mucha tristeza. Pero, pero, por lo menos todavía existen. Y mientras están allí, tienen alguito, alguito de esperanza. No se olviden de lo que les dije en el reportaje de la Nissan Rogue. Recuerden que se les está acabando el tiempo en esa oferta especial que Conecta Assistance creó específicamente para ustedes. Tienen un 20% de descuento en la cobertura de asistencia en la carretera con solamente mencionar el código MOTORSHOWPR si se suscriben por teléfono o por la página web. Nos vemos la semana que viene. Pero como siempre les digo, 24-7 me consiguen en todas mis redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos la semana que viene. Ah, y salió Isla. 13.20 AM todos los viernes a las 2. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!